Hola, muy buenas a todos. ¿Especial Guarreiridas? Me encanta esta sección. ¿No la ve nadie? Bueno, sí, a veces alguien la ve. A la gente que ve Guarreiridas, gracias. Muchas gracias. Hacéis que el infarto merezca la pena. Realmente, vea todo lo que haces en Guarreiridas y para que tengas infarto tienes que hacer mucho, mucho más. Y ser mucho más dedicado. Pero ahora tenemos algo que es... Esto es insalubre. No lo pidáis, por favor. No lo pidáis para vosotros solos. Pedido para compañía. Para gran compañía. Se trata de la pizza de Oreos. Realmente no es una pizza. Es una enorme galleta Oreo en forma de pizza. Creo que es Oreo. Sí, mirad. Lo pone justo aquí. Esto es Oreo. Es la de Pizza Suite. Comparte un momento de usted. Está con Oreo. Sí, así que pizza con Oreo. Supone, no sé. Vamos a probarlo. No, no soy fan de las pizzas soltés. La base es que esto es un pan con chocolate o un pan muy dulce. Tiene aquí leche con tinsalita por ahí. Básicamente va a ser algo muy, muy azucarado, muy dulce. Esto no es una cosa que... Es precisamente rara. Esto sea de las pizzas dulces existen. Pasa que no las tenemos tan asimiladas porque tenemos el concepto de pizza muy limitado. Vamos a probarlo. Ya está. Yo me cojo este pedazo. Yo me voy a decir que este pedazo... ¡Oh, es pequeño! Es suave. Se dobla muy fácilmente. Vean los trozos de Oreo y el caramelo. Bueno, a probar. ¡Oh! La crema de Oreo es súper esponjosa. El sabor está... Estaba muchísimo más empalagoso. Pero no está mal. Está bien. Pero va la corteza sola. Vean lo que yo creo que es una enorme galleta. Sí, esto es... No se parece a brownie, pero no lo es. No se ha dispuesto en repostería. Pero este está muy, muy bueno. Esperaba mucho más empalagoso. Muchísimas gracias a las luces. Tiene una textura esponjosa con esta crema batida. La leche condensada diluye mucho el sabor amargo de la carita de Oreo. Y es mucho menos pesado de lo que tú te imaginas que es. Yo pensaba que fuese mucho más pesado. Pero entra bien. Es un muy buen postre. Es una especie de construcción y reconstruida de la galleta de Oreo. Se nota bien, sobre todo... La crema no tanto, pero creo que la crema se ha sustituido por la leche condensada. Pero por lo demás... Se nota la base de que es una pizza pesada con la Oreo en mente. Y se han esforzado mucho en poner el caramelo y la masa para que acompañe todo el bocado. Sí, ese acompañamiento hace que todo está aquí mucho más. Nada... No se siente solo. Todo está muy bien coordinado. Recomendado. Bueno, a ver. Es mejor que la pizza de volcán de chocolate. Mmm, me acuerdo. Me acuerdo de eso. Porque la pizza de volcán de chocolate solamente era un montón de pan con chocolate encima. Y un centro muy incómodo para mojar. Era una de esas ideas raras que tenía Telepizza. Que los dos de los diarios, como suele pasar. Pero esto se nota que había más ideas de hacer una pizza con chocolate. No creo que se mantenga mucho tiempo, pero espero que sí. Tienen un filón. Pero claro, la pizza no le gusta hacer postres. Es un lien logística. Hay que pedir un nuevo tipo de masa. Hay que pedir un nuevo tipo de cocción. Y posiblemente tengan que limpiar el horno para que no se mequen sabores dulces y salados. Sí, sobre todo hay que entrenar a los empleados. Para leer uno hace poco, hace tiempo, en un artículo de Reddit. Que los artículos promocionales son los que más les cuesta a los empleados. Porque son los más complicados y los que menos facilidades tienen de hacer. Porque tienen que utilizar herramientas que no están hechas para hacer este tipo de cosas. También está el tema de los tiempos, de las costumbres. Cuando trabajas en un sitio, te enseñan lo básico. Y a veces te toca hacer lo especial. Y lo especial es lo más complicado. Por eso es porque suelen durar muy pocos tipos de productos. Pero realmente creo que es una buena edición. No es muy dulce. Es un postre muy bien pensado. ¿Y cuánto costa? ¿Seis pavos? Seis pavos por un postre perfecto para compartir. A ver, no es barato. Pero no es un precio exorbitado. ¿Lo recomendamos? ¿Eso es un buen capricho? Sí, lo recomendamos. El informe de hecho. ¿Vale?